...una cadena de búsqueda. Y luego de años en silencio reapareció Abimael Guzmán, el cabecilla terrorista. Asistió a la audiencia por el caso Tarata y pidió al juez que un médico lo atienda ya que dijo estar muy enfermo. La fiscalía pidió nueve meses de presión preventiva para el médico, pareja de la ciudadana canadiense desaparecida. Lo acusan de cometer feminicidio. Les vamos a contar todos los detalles de este caso. Y ascendencia en la red Abimael Guzmán, fundador de Sendero Luminoso, quien reapareció en juicio y pide atención médica. China porque celebran la llegada del primer lote de arándanos peruanos. Y la ministra por su presentación en la Comisión de Educación. Muy buenas noches señores, bienvenidos a 90 Central. Soy Juliana Oxenfort y a continuación vamos a desarrollar las noticias más impactantes del día. Y definitivamente una de ellas tiene que ver con la desaparición del también periodista José Yactayo Rodríguez. Un destacado realizador audiovisual. Hay muchísimas personas que pueden dar fe de su calidad, no solo como profesional, sino también como ser humano. Más conocido como Pepe, el gran Pepe, hasta el día de hoy sigue desaparecido. La última vez que lo vieron fue el sábado cuando salía de tomar un café. La familia contó que un amigo lo jaló a pocas cuadras de su casa en el cruce de las avenidas Canadá y Rosa Toro. Y desde allí nadie sabe absolutamente nada de él. En las redes sociales se están realizando cadenas de búsqueda. Somos muchos los que estamos retuiteando, los que estamos compartiendo mensajes que tienen que ver con su desaparición para que alguien nos pueda dar algún rastro y dar finalmente con su paradero. En algunos minutos vamos a poder conversar con una de las personas más cercanas a Pepe Yactayo, que es el también periodista Beto Ortiz. Lo que vamos a hacer ahora es leer algunos tuits de personas que preocupadas han manifestado su sentir a través de las redes sociales. El primero, Beto Ortiz, a través de su cuenta, Maldita Ternura. Por favor, ayúdenos a encontrar a Pepe. Si lo ves o tienes información sobre su paradero, comunícate. Y ahí están los teléfonos y el nombre de la persona que atiende las llamadas, Margarita Yactayo. Carla García, amiga también de Pepe, amiga también de Beto Ortiz. Necesito su ayuda, por favor, difundir. Ahí está la foto para que vean bien de quién se trata. La periodista también, Katherine Lancero, si sabes dónde está Pepe, avísanos. Gracias por difundir. Realmente en el ambiente periodístico, en el mundo de la prensa, estamos todos consternados, porque además es una persona que siempre ha manifestado a sus 55, 56 años una conducta sumamente tranquila. Es una persona que apenas salía. No es mi amigo, pero sí de Beto Ortiz. Y él está en estos momentos con Maricé Vega, nuestra compañera, en la casa de la mamá de Pepe Yactayo, en el distrito de San Luis. Y hasta allí nos trasladamos en estos momentos. Maricé, muy buenas noches. Beto, buenas noches. Gracias por estar con nosotros y ayudarnos en esta búsqueda. En realidad, has sido tú el que ha iniciado esta cadena. Gracias a los dos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Juliana. Así es, desde el día sábado, como ya lo mencionabas, está desaparecido José Yactayo. La última vez que lo vieron sus amigos fue muy cerca, a la Universidad Católica, donde él lleva una maestría. Un amigo, precisamente, lo trajo muy cerca a su vivienda, acá en San Luis, lo dejó a un par de cuadras. Él, aparentemente, se ingresó a su vivienda, porque su madre, de hecho, lo escuchó. Sin embargo, él habría salido después y, desde entonces, ya no se sabe absolutamente nada de su paradero. Estábamos conversando, precisamente, con Beto y él nos contaba, pues, que más allá de la desaparición, Beto, lo que más sorprende son unos mensajes de WhatsApp que él está, supuestamente, contestando, pero que ellos creen que no se trata, precisamente, de Pepe. Beto. Sí, bueno, muchas gracias, antes que nada, por este apoyo. La verdad es que sí, estamos todos muy angustiados porque los mensajes que han llegado a quienes nos hemos tratado de comunicar con él desde el día de ayer son mensajes que no vienen de Pepe, pero vienen del teléfono de él. Es decir, los que lo conocemos sabemos cuál es su lenguaje, sabemos cuál es su estilo, y, claramente, los textos que nos han sido enviados desde su teléfono no están siendo escritos por él y eso es definitivo porque, en el caso mío, yo tenía que haberme reunido con él para un trabajo de una edición de un documental que trabajamos juntos y, cuando le escribo, me contesta con una serie de frases que no pertenecen a él, me dice que está fónico, con lo cual, claro, significa no me llames, no hagas una llamada de voz porque, claramente, te vas a dar cuenta que la otra persona no es tu amigo a quien estás llamando. En otros casos, ha respondido cosas tan incoherentes como, he perdido mi celular, ¿no?, cuando está contestando desde un celular. Entonces, aquí la pregunta que nos hacemos todos sus amigos es la siguiente. ¿Qué están buscando estas personas que escriben desde su teléfono? ¿Se trata de esto de un secuestro? ¿Se trata de una extorsión? Si hay alguien que quiere pedir algo a cambio, que lo diga. Beto, una pregunta. Pero que no nos tengan en esta guerra de nervios, en la cual un impostor trata de hacernos creer que es la persona de nuestro amigo cuando sabemos que no lo es. Si estas personas han podido acceder al teléfono, quiere decir que han obligado a José a darle su clave, porque en este iPhone, y esto lo he visto, se bloquea rápidamente. Entonces, no podrían ellos mandar mensajes de un teléfono ajeno sin el concurso de José, que es el dueño del teléfono. Y, finalmente, ¿para qué hacerse pasar durante días por una persona? Es decir, quieren que pensemos que él está bien, quieren ganar tiempo para algo. De verdad, nos devanamos los sesos tratando de adivinar qué está pasando. La noche de ayer yo he recibido una llamada a mi celular desde su teléfono, y cuando le he contestado, nadie habla, solamente escuchan. Me colgaron a los pocos segundos, yo por supuesto llamé de vuelta, me contestaron, y yo estuve tratando de que alguien me responda, me identifiqué. De hecho, en su teléfono aparezco con mi nombre, así que seguramente si estas personas viven en Lima, saben quién soy, podían haber, no sé, planteado algún tipo de pregunta, de demanda, qué sé yo. No entendemos qué pasa, no entendemos qué quieren, lo único que queremos es que Pepe regrese, que regrese a casa en buen estado. Y esto es una especie de juego siniestro, porque de verdad apagan el teléfono durante el día, durante un momento lo prenden, y lo apagan a los minutos, y es como si estuvieran revisando mensajes o tratando de sacar teléfonos, porque claramente un celular de cualquiera de nosotros es una agenda de contactos. Entonces, ya la madre de José ha hecho la denuncia muy temprano, y la policía está investigando, hemos pedido a sus amigos periodistas, que estamos en todos los medios, porque de hecho, básicamente todos los periodistas de mi promoción hemos trabajado con Pepe. Marta Rodríguez, la editora general de la Latina, ha trabajado con Pepe. Milagros Leiva, en el radioprogramas, que está ayudándonos muchísimo también. Viviana Melzi, Martín Calderón, la mayoría de periodistas, como repito, somos compañeros de José. Las personas que están haciendo esto, que sepan que Pepe no está solo, que todos los periodistas de televisión, de radio, de prensa escrita, lo conocemos, es un amigo entrañable nuestro. Y si quieren decir algo, que lo digan, que no sean cobarde, que no se escondan, que finalmente se comuniquen con alguien. Si quieren un mediador, que lo elijan. Si quieren conversar conmigo, que me digan a dónde hay que ir. Pero esta situación no puede continuar. En estos tres días... Ambos te escuchamos, Juliana. Sí. Hola, Beto, ¿me escuchas? Buenas noches. Gracias, Beto, por este enlace, por contarnos todos estos detalles. Y quisiéramos saber si la familia, en este caso la mamá, ha recibido algún tipo de llamada sospechosa, más allá de lo que tú cuentas, que tiene que ver con las respuestas únicamente por WhatsApp y absolutamente incoherentes de parte de la persona que está manejando el celular de Pepe. No, la familia no ha recibido ninguna comunicación. De hecho, no ha habido ninguna comunicación voluntaria de la otra parte, sino que lo que han hecho es responder a las diferentes personas que nos hemos comunicado con Pepe, tratando de hacernos creer que es él. Sí. De hecho, debemos ser más o menos unas 10 o 12 personas que nos hemos comunicado con él y hemos recibido respuestas de mensajes de WhatsApp que todos coincidimos en que no es él. De hecho, ustedes tienen una clave cuando hablan. Bueno, tenemos, digamos, un lenguaje común, ¿no?, producto de los años de amistad. Entonces, está bastante claro que esta persona que escribe no es José Yactayo y los mensajes son incoherentes. Como digo, alguien que fuera experto en este tipo de delitos no cometería una torpeza tan enorme como decir he perdido mi teléfono celular, que es uno de los mensajes que manda. Lo que ha trascendido, Beto, también, sí, lo que ha trascendido es que algunas respuestas de este teléfono vía WhatsApp han sido como la que te llegó a ti, que no podía hablar porque estaba fónico, que se sentía mal, que estaba cansado. Eso es cierto y en todo caso, tú que venías trabajando con él y como lo comentabas hace un rato, estaban juntos en un proyecto audiovisual, ¿notaste algo raro en él? Quizás estaba deprimido, triste, ¿te comentó algo? En absoluto. No, Pepe no estaba ni deprimido ni triste. Pepe quería que avanzáramos con este proyecto documental que estamos trabajando hace dos años porque él quería empezar un proyecto nuevo y porque estaba estudiando una maestría en la Universidad Católica. Una persona de 56 años que se mete a estudiar a la universidad, que hace proyectos documentales de ediciones interminables, de horas, no puede estar ni deprimida ni triste. Es un avión. Entonces, no, eso está descartado. Muchísimas gracias, Beto, por esperarnos en la casa de la mamá de Pepe Yactayo para poder hacer este enlace. Gracias a Maricé también y gracias a las personas que nos están viendo y que estoy completamente segura que luego de ver la imagen de José Yactayo nos van a ayudar con algún tipo de información que pueda llevarnos hasta su paradero. A nosotros no, en realidad, pues a las autoridades policiales que ya están en su búsqueda porque la denuncia fue hecha por su propia mamá. Ahí lo están viendo nuevamente la fotografía de José, siempre acompañado de un equipo de televisión, uno de los editores, además, más destacados del medio y gente de la generación, periodistas de la generación de Beto, como bien contaba Beto Ortiz hace un rato, han tenido la oportunidad de trabajar con él y dar fe de la calidad profesional y como persona de el gran Pepe Yactayo. Señoras y señores, nosotros ahora vamos a ir con otro tema, otro tema sordido, otro tema siniestro, otro tema que genera tantísimas preguntas y desgraciadamente todavía no hay respuestas claras de la única persona que tiene la capacidad ahora mismo de decir qué es realmente lo que sucedió con su propia esposa. Han aparecido nuevas imágenes de la reconstrucción que se realizó en el departamento de la ciudadana canadiense Kimberly Casatkin. La Fiscalía ya pidió nueve meses de prisión preventiva para su pareja. Son imágenes de la denominada sucesión de hechos, diligencia que busca establecer qué ocurrió el día y lugar que Kimberly desapareció y que para los investigadores fue el día del presunto feminicidio. Aquí vemos a Christopher Franz arrastrar un bulto tal como lo hizo el pasado 27 de noviembre en el interior de su departamento de Miraflores. El domingo, ante la policía, narró paso a paso cómo llevó la maleta hacia su camioneta, según él, con un parapente. Para la policía, en ella, estaría el cuerpo de su esposa, la ciudadana canadiense Kimberly Casatkin, pues la diferencia en la forma del bulto y el peso es notoria. Aquí se observa cómo luce apoyado en la columna. Mire ahora la dificultad con la que carga el bulto hacia su vehículo. Lo levanta y lo deja caer, quizá por el peso. Incluso Medicina Legal ya ha sacado un examen donde señala que el cuerpo que arrastró, el paquete que arrastró, tendría un promedio de unos hasta 90 kilos. Y que él, como señala, que estaba sacando algunas carpas, no pasa de 20 kilos. No supo qué decir cuando los forenses confirmaron que hallaron restos de sangre en el piso y columna del sótano. Ahí lo que se ve el sujeto es que contrapesa su propio cuerpo. Y si contrapesa su propio cuerpo, lo que está tratando de mover pesa o lo mismo que él, o se aproxima su peso de él. La pericia psicológica que se le practicó a Roja que es manipulador, hábil para crear situaciones, muestra desprecio por los demás, es arrogante, calculador y soberbio. La Fiscalía ya ha pedido formalmente que se dicte prisión preventiva en su contra por nueve meses. Hoy en día, ya no se cumple la premisa sin cuerpo no hay delito. Estos serían indicios suficientes para que reciba una condena por feminicidio. Y claro que sí, señores, nuestra noticia polémica el día de hoy tiene que ver con el caso de la ciudadana canadiense. Más allá de los peritajes psicológicos y psiquiátricos que ya se le han hecho al principal sospechoso, al esposo, aquí tenemos que hablar de hechos contundentes y lo que hay son marcas de sangre, manchas de sangre en el colchón, en la cochera del edificio donde vivían ellos como pareja junto a sus hijos y que coinciden, según las pruebas de ADN, con la sangre de la ciudadana canadiense que desapareció, señores, el 26 de noviembre y hasta ahora nadie sabe dónde está. El cuerpo no aparece. Las evidencias que ha encontrado la policía son suficientes, según lo han manifestado, para solicitar, y esto también lo está haciendo ya la Fiscalía, que es la encargada de pedir nueve meses de prisión preventiva para el esposo de Kimberly. Pero la pregunta que nosotros les hacemos a ustedes, les transmitimos es la siguiente. ¿Creen que el médico, el sospechoso, realmente no sabe dónde está su esposa o solo guarda silencio para esconder su culpa? Escríbanos sus opiniones. Es un tema muy grave, es un tema muy sordido, muy siniestro, pero nos interesa saber cuál es la percepción que tienen ustedes con relación a este caso. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, utilicen el hashtag 90Central y recuerden siempre, se los repetimos y lo haremos todos los días. Estamos en vivo en todo momento a través del Facebook Live de Latina, por lo tanto, cuando nos vamos a pausa comercial en televisión, seguimos en vivo a través de Internet. Ahora vamos a ir con otro caso mientras vamos recibiendo sus comentarios. Vamos a hablar del cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Reapareció hoy, sí, en el juicio por el atentado de Tarata en 1992. ¿Y qué hizo? Lo primero, le pidió al juez que un médico lo evalúe porque se encuentra mal de salud. Veamos el informe y luego comentamos. Abimael Guzmán Reynoso reapareció con voz pausada. El cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso, esta vez de 82 años, dijo a los jueces estar mal de salud. Hoy día he venido simplemente para decirle a la sala por qué no hay miedo a alguien. He hecho un esfuerzo para venir, señor. Esa es la situación. Y lo que pido es que un médico me vea. En la base naval, en el inicio del juicio oral por el atentado en la calle Tarata, donde murieron 25 personas, también estuvo su esposa, Elena Iparragirre. Ella se mantuvo a su lado durante toda la audiencia. Para ellos y otros 10 integrantes de esa organización criminal, la fiscalía pidió cadena perpetua. Sin embargo, su defensa pidió que se les excluya del proceso y adujeron que ya cumplen una sentencia de cadena perpetua. Pero si ya ha habido una sanción, ya está cumpliendo su pena. ¿Ya qué más pena le va a poner? Trae usted a una persona de 82 años a otro proceso. Indignante fue oír a Hernán Crespo intentando exonerar de responsabilidad al cabecilla Abimael Guzmán, pues según él, el atentado a Tarata no fue dirigido por su defendido, sino por sus huestes criminales. En el caso Tarata, hay investigaciones de la Hercote que concluyeron que no fue ordenado por el Comité Central ni por Abimael Guzmán, que esto fue una acción de un organismo inferior. Sobre el pedido de atención médica al acusado, la sala penal dispuso que sea un médico geriatra del INPE quien lo examine, rechazando así el médico de parte que había solicitado. La audiencia continuará el 7 de marzo. Qué indignante, ¿no? El abogado de Guzmán Crespo pidiendo humanidad, solidaridad para Abimael Guzmán, el principal y más peligroso genocida que ha tenido nuestro país, señores. Ahora dice que un médico lo tiene que ver porque se siente mal y en algún momento se preocupó por todas las víctimas que mató, que mandó a ejecutar por los niños que se quedaron sin padres, por las mujeres que se quedaron sin maridos, por los hombres que vieron cómo ultrajaban a sus esposas y luego las mataban de un tiro en la cabeza. Señores, el caso de Tarata no es un caso cerrado. Esto que sucedió en 1992 y que se cobró la vida de 25 inocentes no ha cerrado. No es un caso cerrado. Los autores materiales sí están cumpliendo condena, pero los autores inmediatos que son Abimael Guzmán y los demás integrantes de la cúpula de Sendero Luminoso todavía no han recibido una condena, una pena. Y si esa tiene que ser cadena perpetua como lo está solicitando la Fiscalía, pues que sea otra cadena perpetua. Y todas las cadenas perpetuas que el Ministerio Público, la Fiscalía y el Poder Judicial determinan para castigar a este tipo que es cualquier cosa menos un ser humano. La reaparición, por supuesto, del líder, del cabecilla de Sendero Luminoso generó reacciones en las redes sociales. Nosotros vamos a leer algunos tuits. No le tengo lástima a Abimael Guzmán, un genocida que ensangrentó nuestro país matando madres, gestantes, niños, ancianos. No pues, dice Andrésar. A través del Twitter. Tenemos otro más de Edwin Iván que dice No, señora Abimael Guzmán, no nos da pena. Los peruanos tenemos memoria y no olvidamos el sangriento atentado de Tarata. Tarata, entre otros, porque la lista es muy larga. Vamos con otro tuit de Álvaro Zarco. El terrorista Abimael Guzmán dice que hace más de un mes que está enfermo, pero yo lo veo mucho mejor que los miles de peruanos que asesinó. La indignación es general. En esto, realmente más allá de las tendencias políticas, de las camisetas, todos los peruanos estamos de acuerdo o al menos, pues la mayoría, porque sabemos que todavía Sendero Luminoso sigue vigente a través de un brazo derecho político llamado Moadeff. Lo que ven a continuación es un enlace en vivo con nuestra compañera Diana Pozo. Ella se encuentra en estos momentos lista para informarnos acerca de una detención que se ha llevado a cabo en Lima esta tarde. Diana, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, Juliana. Así es, se trata de uno de los integrantes de la banda denominada Los Gatilleros de Barrios Altos, a quien se le ha encontrado 400 ketes de pasta básica de cocaína que están expuestos en esta mesa, así como siete envoltorios de marihuana. Vemos también municiones, 33, una cacerina con otras siete municiones más y un arma de fuego. Digo todo esto a Juan Carlos Ariste Torres, sujeto de 43 años a quien además la policía responsabiliza de una balacera registrada el pasado domingo en una fiesta chicha donde cuatro personas resultaron heridas de bala. Vamos a conversar con el comisario de la Comisaría de San Andrés, el comandante Jesús Pizarro. ¿Cuáles han sido las condiciones o cómo se ha capturado a este sujeto? Muy buenas noches amigos de la prensa. Efectivamente, personal policial de la Comisaría de San Andrés al tomar conocimiento por información de inteligencia que los participantes de esta balacera en la cual resultaron cuatro personas heridas de una fiesta social se encontraba por inmediación en los barrios altos, se procedió a formar un operativo e ir por las inmediaciones y cerrar todas las vías de posible escape que podría tener este delincuente. De tal manera que este delincuente al notar la presencia policial trató de huir por los techos pero ya el arrojo y el compromiso del personal logró reducirle y capturarlo. Es un sujeto que además tiene antecedentes. Igualmente, registra antecedentes por tenencia ilegal de armas y tráfico de drogas. Ha purgado condena en el pernal de Lurigancho. Asimismo, anteriormente ha participado en hechos también de sangre donde ha sido herido un menor por un problema de que hay rivalidad entre bandas por la hegemonía de la venta de drogas en el lugar. El sujeto ya está siendo conducido hacia un médico legista. Te escucho. Diana, nos explica el comandante que este sujeto tiene antecedentes que ha estado preso en Lurigancho y que además hirió a una persona hace algún tiempo. La pregunta es ¿cuánto tiempo cumplió prisión y qué hacía libre? Porque ya vemos de lo que es capaz una vez que abandona el penal de protagonizar un nuevo acto delictivo y disparar en una fiesta diestra y siniestra. Sí, comandante, desde Estudio nos preguntan ¿cuánto tiempo él habría estado preso en Lurigancho y por qué en todo caso estaba libre considerando la peligrosidad del mismo? Bueno, él ha estado también por lesiones herido por internado por seis meses y nuevamente pues ha salido a las calles y en vez de haberse redactado sigue pues en estos hechos criminales de hecho de sangre que causa mucho perjuicio a la sociedad civil de bien que se ve pues atemorizado por la presidencia de este sujeto en los barrios altos. Perfecto, Diana. Constantemente participa en hechos criminales y es por eso que nosotros en ese compromiso que nos ha dado el comando está mostrando sus pasos y hemos logrado su captura. Gracias, Diana. Aquí las autoridades de Poder Judicial ya tomen cárcel en el asunto, Juliana. Claro que sí, muchísimas gracias y gracias también al comandante y en general a los integrantes de la Policía Nacional que han hecho su trabajo y tratan de en realidad llevar a cabo todo lo que les permite por supuesto la ley pero el tema justamente es el vacío legal que sigue existiendo un tipo que estuvo preso que hirió a una persona que cumplió pena en Lurigancho que luego estuvo internado seis meses y que saliendo del hospital que no sé exactamente cuál es pero finalmente estuvo allí vuelve a cometer delitos y encima delitos mayores entonces también no me vengan con que las cárceles sirven para que la gente realmente salga mucho mejor y pueda reinsertarse y empezar una nueva vida en sociedad. Esos son los casos mínimos señores en nuestro país la realidad muestra un panorama absolutamente diferente así que el dos por uno la buena conducta y todos esos beneficios penitenciarios que a sujetos tan peligrosos como estos se les suelen dar por los vacíos legales tienen que cambiar señores tiene que haber una modificación legislativa ahora mismo porque esto señores es un riesgo diario un riesgo que continúa y que no va a dejar de serlo si las cosas realmente no se transforman de manera inteligente y coherente vamos a cambiar de tema vamos a hablar ahora de Ollanta Humala por supuesto que ha hecho noticia el día de hoy ¿por qué? porque un tribunal dejó a voto el pedido que el expresidente había presentado para cambiar sus reglas de conducta y poder viajar al extranjero sin pedirle permiso al juez el abogado de Ollanta Humala rechazó que esto sea parte de un plan de fuga en la audiencia también aprovechó para mostrar el retiro del poder que Humala le había entregado a la prima de Nadine Heredia para poder salir del país con sus hijos y en efecto ese poder que fue el fundamento para nosotros arbitrario incorrecto de considerar que hay un plan de evasión de la justicia al día de hoy ya no existe ha sido revocado y además inscrito en registro público por lo cual nosotros sostenemos que ha desaparecido ese sustento o esa posibilidad que incorrectamente la fiscalía planteó en su momento estamos seguros que el tribunal lo va a valorar porque además ha admitido y ha aceptado que esa información ingrese al debate de esta audiencia ¿cuándo se retiró ese poder? ojo señores que aquí el tema no es que Ollantumala no pueda salir del país que cuando quiere hacerlo cuando le provoque hacerlo tiene que solicitar permiso al juez y él no quiere eso quiere ir al aeropuerto con su pasaporte y salir como cualquier persona que por supuesto no está inmersa en una investigación como es su caso por eso es que nuestra canción el día de hoy de nuestra lista en el Spotify tiene que ver con Ollantumala y el pedido a través de su abogado se llama señor magistrado del gran bolerista Iván Cruz escuchemos un poquito uno de los principales temas además ¿no? de Iván Cruz ahí está una canción más entonces para nuestra lista de una cita intensa vamos señores ya con otro tema a ver un informe legal encargado por Proinversión y que respaldó la firma del contrato y la interoceánica encendió todas pero todas las alarmas en el Congreso lo que ustedes van a ver en la siguiente nota es muy pero muy importante no se pierdan ni un solo detalle porque van a conocer el informe Monroy y por qué es tan importante para la comisión Lavallato y tengo acá el informe que está fechado el 4 de agosto remitido y firmado por el doctor Monroy el gobierno respondió hoy a la acusación del doctor Juan Monroy quien en el Congreso aseguró que la fecha del informe legal que produjo a pedido de Proinversión para avalar el contrato de la interoceánica tenía la fecha fraguada yo recibo este pedido de asesoría el 4 de agosto y lo habré acabado pues el 8 o el 10 si allí en exacta dice que es el mismo 4 es una mentira porque no hay absolutamente nada que pruebe que eso ha ocurrido aquí está la firma de él ¿no es cierto? y en la primera página está la fecha 4 de agosto y el cargo digamos la recepción el sedio de recepción de Proinversión el 4 de agosto este es el documento de Proinversión que prueba que al estudio Monroy Abogados le tomó menos de un día elaborar el informe en cuestión a ojos vista evidentemente ahí el doctor Monroy ha cometido un desliz o en su defecto mantiene su punto de vista pero no lo ha probado porque solamente lo ha dicho de palabra ¿pero por qué es tan importante para la comisión Lavallato el denominado informe Monroy? el 4 de agosto de 2005 horas antes de la firma del contrato de la carretera interoceánica un documento de Contraloría llegado a Proinversión encendió todas las alarmas el órgano de control había detectado que las empresas ganadoras de la concesión tenían procesos judiciales abiertos contra el Estado lo que las impedía volver a contratar Proinversión salvó la situación contratando una consultoría legal del estudio Monroy Abogados de quien obtuvo opinión favorable para proceder con la firma del contrato la solicitud del servicio legal y la entrega del informe ocurrieron el mismo día la controversia de las fechas parece resuelta pero una pregunta aún permanece abierta ¿cómo consiguió Proinversión del estudio Monroy un informe favorable a la firma de la interoceánica en menos de 24 horas? bueno señores a continuación nos vamos a enlazar con Oscar Morillo nos vamos a ir hasta Trujillo él es de nuestro canal aliado Sol Televisión sabemos que ayer un sacerdote y dos seminaristas murieron ahogados y los detalles de los eventos que han sucedido el día de hoy nos los trae Oscar a continuación Oscar te escuchamos adelante Juliana buenas noches ¿cómo está? un duro golpe ha recibido la iglesia católica aquí en la ciudad de Trujillo como bien lo dijiste el día de ayer un grupo de sacerdotes ingresaron a la playa de las delicias pues lamentablemente el mar los trabó literalmente y perdieron la vida algunos de ellos entre ellos el padre Marco Antonio Dávila Montalvo él es vicerector académico adjunto de la Universidad Católica de Trujillo y también decano de la Facultad de Teología también perdieron la vida Luis Enrique Chilcón de 22 años cuyo cuerpo ha sido encontrado el día de hoy y está desaparecido Guillermo Santos Chávez de 21 años y también se ha recuperado el cuerpo de una menor edad de iniciales de FPV voy a conversar con el vicario general de la arquidiócesis de Trujillo Oscar Murillo padre mi más sentido pésame un duro golpe para la iglesia si verdaderamente perdón para nosotros perder un sacerdote es perder un hermano un muchacho con toda la vida con todo el entusiasmo prometedor para nuestra arquidiócesis y para la iglesia trujillana y peruana como es el padre Marco Dávila creo que para nosotros para todo el clero especialmente para nuestro arzobispo es un dolor bastante grande que verdad solo Dios nos da la paz y la esperanza de esta vida eterna un sacerdote de solo 24 años que salía pues fue un momento de esparcimiento a la playa y finalmente pues se terminó en esa situación si el padre Marco tenía 34 años si era un joven que estaba esperando a sus hijos a los seminaristas que retornaban de sus vacaciones y bueno quisieron ir a tener un momento de descanso de diversión y bueno sucede esta tragedia hoy lo tenemos a Marco prácticamente ya inerte y que ha partido a la casa paterna nosotros nos encontramos en el auditorio de la Universidad Católica donde se está justamente velando los restos del padre Marco Dávila Montalvo en los próximos minutos van a traerse los otros dos cuerpos y todavía se está en búsqueda de Guillermo Santos Chávez de 21 años que todavía se encuentra desaparecido y las operaciones de búsqueda continúan Juliana contigo allá en Latina Carlos gracias por este enlace desde Trujillo y desde aquí no nos queda más que manifestar nuestras más sentidas condolencias para los familiares y amigos cercanos de estos tres religiosos que perdieron la vida el día de ayer en una playa de Trujillo y hablando de pérdidas nunca tan importantes como la de la vida por supuesto vamos a hablar de lo que viene sucediendo con los afiliados a las AFP esto luego de qué de que cayeran por supuesto las acciones de la firma Graña y Montero una de las socias de Odebrecht son unos 700 millones de soles lo que han perdido los afiliados a los fondos privados de pensiones en los últimos tres días sin embargo esta cifra no se puede individualizar dado que los aportantes están en diferentes tipos de fondos con mayor o menor riesgo lo que critica el economista Juan Mendoza es la forma en que se invirtió el dinero de los afiliados a las AFP Inversiones relacionadas a Odebrecht ya cuando había estallado el escándalo Lava Jato en el Brasil es decir hace dos años más de dos años eran inversiones inaceptables son en total unos 4 mil millones de soles lo que han invertido las AFPs en proyectos de infraestructura vinculados con Odebrecht lamentó que los afiliados no tengan ningún tipo de control sobre cómo se invierte en sus fondos no puede hacer nada hemos hecho un sistema en el que no hay ningún mecanismo de defensa para el afiliado estas pérdidas lo único que uno puede esperar es que no sean mayores de lo que ya son Mendoza lamentó el escaso poder de supervisión de la superintendencia de bancas seguros y AFP ante la riesgosa inversión bueno obviamente esto iba a traer factura y cuando hablo de esto me refiero a las declaraciones de Jorge Barata quien dijo que Graña y Montero socia de Odebrecht sabía perfectamente de las coimas que la brasileña estaba pagando para ganar licitaciones buenas pro en nuestro país ojo no puede quedar todo en un testimonio lo que hace la justicia ante un colaborador eficaz o un aspirante a colaborador eficaz es cruzar información para determinar si eso que está diciendo realmente tiene asidero con los elementos las pruebas contundentes que se van hallando en un trabajo de investigación lo cierto es que las acciones en la bolsa de Nueva York han caído de una manera realmente inimaginable hasta un 35% acabamos de ver lo que está sucediendo con los afiliados a las AFP en nuestro país y también la plana mayor en realidad los altos directivos de esta empresa que es una de las más grandes del Perú han renunciado han dado un paso al costado y no admitiendo que lo que dice Jorge Barata es cierto es decir que ellos sabían perfectamente de las coimas sino porque quieren dar una nueva imagen a Graña y Montero y que la empresa no se vea todavía más perjudicada de lo que ya está lo que ellos manifiestan todos hasta el día de hoy es que Barata es un mentiroso y que ellos jamás habrían estado inmersos involucrados vinculados en algún asunto de corrupción alguna ilegalidad irregularidad siguiendo con este tema y con Graña y Montero un grupo de trabajadores justamente de esta empresa y esto muestra el otro lado de la historia por decirlo de alguna manera ¿no? manifestó su respaldo a la empresa a través de las redes sociales ellos cambiaron su foto de perfil de Facebook por el logo de la firma constructora como decir nosotros estamos con Graña y Montero nosotros confiamos en que Graña y Montero no es pues lo mismo que Odebrecht otro grupo realizó un plantón en el frontis de la empresa para respaldar al presidente del directorio y también al gerente general que esta tarde como les contaba hace un ratito hicieron oficial su renuncia vamos con más notas el contralor señores Edgar Alarcón este personaje ya famoso que muchos además acusan de figureti dicen que aparece sin que lo llamen pero considero yo que está haciendo un trabajo impecable anunció hoy que se va a realizar una auditoría al contrato para la construcción del aeropuerto de Chinchero en el Cusco él ha dicho que la acción se hace a pedido del ministerio de transportes y comunicaciones y ha prometido que los resultados se van a tener en un máximo de 50 días sin embargo ojo dejó en la cancha del ministerio una posible nulidad del contrato la contraloría por el hecho de ser la auditoría no está diciendo paremos la obra que esperemos el resultado no la obra puede continuar la decisión que de parar la obra ha sido del ministerio de transporte dicho voy a parar a esperar el informe de contraloría respeto su decisión es un tema que tiene que ponerse de acuerdo ambas partes en este caso con Turguasi no quisiera que luego me llegan de acá un mes o dos meses por culpa de la contraloría se han generado costos o gastos adicionales no es así ojo que el halcón ya había advertido acerca de algunas irregularidades en ese contrato antes de que se firme la famosa adenda las cosas como son señores vamos a cambiar de asunto vamos a hablar ahora de inseguridad de delincuencia de esto que pasa todos los días y de lo que todos finalmente somos pues víctimas delincuentes robaron un departamento en Pueblo Libre aprovechando que sus dueños habían salido se llevaron 11 mil dólares en artefactos y muchísimas otras cosas son casi las 5 de la tarde del domingo y frente a este edificio de la cuadra 1 de la calle Chimú en Pueblo Libre se encuentra estacionado este moderno auto negro de lunas polarizadas de pronto se abren las puertas del condominio y aparecen estos sujetos que empiezan a cargar bolsas negras dentro del auto a un lado pasa otro auto negro de similares características tres minutos después el otro auto se estaciona delante del primer vehículo en escena aparecen las mismas personas que continúan cargando bolsas negras en los asientos traseros y en la maletera uno de ellos incluso lleva un enorme televisor de pantalla plana cargadas ya las cosas ambos autos se emprenden la discreta huida el vigilante de la cuadra pasa por allí pero no sospecha nada del robo que acababa de producirse en uno de los departamentos del segundo piso del edificio de donde se llevaron gran cantidad de objetos valorizados en más de 11 mil dólares entre ellos una mini isla de edición de imágenes equipos de sonido equipos de video bueno o sea cosas particulares cámaras de video como te digo yo trabajo con temas de video audiovisuales y lamentablemente se han llevado todo eso la denuncia se encuentra en la Divincri de Breña las víctimas han identificado las placas de los dos autos que fueron utilizados para el robo y se investiga si los vehículos tienen las matrículas clonadas si fueron alquilados o si efectivamente se utilizaron de forma deliberada para el robo vamos ahora señores con el whatsapp con estas imágenes que nos llegan a través de televidentes de 90 centrales que comparten con nosotros y que son alarmantes miren un camión recolector de basura de Villa El Salvador y ahí sale en el camión Villa El Salvador con seis trabajadores que se cuelgan del vehículo señores de manera temeraria y encima se hacen los graciosos porque saludan cuando se dan cuenta de que los están grabando desde un celular pero eso no es lo peor lo peor es que el camión ni siquiera está recogiendo basura más bien parece que está jalando dándoles un empujoncito a los trabajadores que ante una frenada claro está se pueden caer y hasta matar mírenlos ustedes ojalá que desde el municipio de Villa El Salvador nos den una respuesta ante esta situación y que castigue y sancione por supuesto a estos malos trabajadores porque ponen en riesgo sus vidas y la de las personas que por supuesto se trasladan por esta misma vía por esta misma arteria de nuestra ciudad si ustedes tienen fotos videos de alguna situación que les parezca extraña que consideren que vale la pena compartir hágalo a través de Whatsapp de Latina que es el 940 20 33 02 y vamos ahora con una situación que a mí me parece alucinante que muchos dicen no es ridículo nadie va a comprar ese teléfono yo personalmente lo compraría Cerruto me dice que también muchos lo conocían como el ladrillo ¿se acuerdan? es uno de los primeros celulares que aparecieron el ladrillo el chanchito cualquier cantidad de apelativos y apodos obtuvo este pobre celular era resistente a las caídas nadie puede negar si lo han tenido en algún momento que realmente tiene una capacidad o tenía una capacidad de supervivencia alucinante bueno ahora mismo en pleno auge de los smartphones de los iPhones en fin la compañía Nokia ha relanzado el Nokia 3310 con una versión por supuesto algo más moderna que el anterior que resultó atención el más vendido en la historia de Nokia lo presentaron en el Congreso de Celulares de Barcelona y ha sido considerado como una apuesta increíble ¿por qué? por la sencillez porque solamente se va a utilizar para hacer llamadas y enviar mensajes de texto mismo Viper ¿se acuerdan del Viper? todo por 49 euros que al cambio son aproximadamente 170 soles en nuestro país no es poca plata con 170 soles uno puede tener un celular con internet acceder a Whatsapp al Facebook al Twitter y encima tener hasta llamadas ilimitadas pero lo que uno encontraría si accede a un equipo Nokia como este que estamos viendo en el video es desconectarte pues de este mundo virtual que de verdad cada vez nos convierte en seres humanos más despersonalizados ya la gente no habla ya la gente no se mira a los ojos estamos todo el día y me incluyo por supuesto con el aparatito y es realmente insoportable en fin en Estados Unidos la empresa Space X anunció que los dos primeros turistas que viajarán al espacio partirán el próximo año la compañía presentó esta cápsula ahí está en el que estos dos viajeros van a realizar una travesía que de hecho va a ser inolvidable imagínense ustedes no han especificado cuánto va a costar el pasaje pero los afortunados viajeros ya pasaron por las pruebas físicas necesarias para realizar tremenda aventura el productor del programa Javier Ávila está haciendo chanchita para que me manden a mí en la cápsula pero sin regreso se pasa pronto me dice vamos con nuestro video viral lo que muestra es el regalazo que se le hizo a un niño de tan solo 5 años que tal papá no solamente es muy cariñoso muy preocupado por hacer feliz a su hijo sino que tiene que tener la billetera bastante ancha ¿por qué? porque le construyó su propia montaña rusa como al niño le gustan las alturas el papá no tuvo mejor idea que hacer esto en el jardín de su casa miren ustedes como lo sube en este pequeño vagón y lo empuja por el circuito que él mismo construyó claro la diversificación la diversión es infinita el pequeño no puede creer la sorpresa que le hizo su papá la mamá asustada me imagino pero contenta también graba todo desde su cámara ahí está quería su montaña rusa toma para que te vaciles ya después de esto no pidas regalo por navidad en los próximos 35 años le habrá dicho también está feliz el niño ahí con su montaña rusa ¿y cómo no va a estar feliz? aunque es relativo hay niños que le tienen mucho temor a la altura que tienen esta sensación de vértigo desde que son pues muy chiquititos ahí está agradece frente a cámaras el niño lo máximo ojalá que mi hija no esté viendo el noticiero porque llego a casa me pide algo así ¿y cómo haríamos? Javier Ávila le tendría que regalar el tío Billetón no queda otra ¿pasamos a otros temas? sí vamos con noticias internacionales señores este es nuestro bloque que muestra lo que está sucediendo en otras partes del mundo el periodista Ismael Arciniegas se convirtió en el primer colombiano en ser ejecutado en China por el delito de narcotráfico el hijo mayor de Arciniegas reveló que pudo hablar por teléfono con su padre antes que le apliquen una inyección letal pese a los intentos del gobierno Ismael Arciniegas de 74 años fue sentenciado a muerte por el gobierno chino tras ser detenido en el 2010 con casi 4 kilos de drogas en República Dominicana un tráiler fuera de control envició varios vehículos antes de chocar contra un surtidor de gasolina el tráiler se quedó sin frenos y pese a que el chofer chocó con varios autos para tratar de detenerse tuvo que chocar contra el grifo provocando una gran explosión el accidente dejó al menos una docena de heridos entre ellos varios trabajadores de la estación al menos 12 heridos deja un nuevo accidente durante el desfile del carnaval de río en Brasil parte de la estructura de una carroza se vino abajo en medio del terror de los bailarines se trata del segundo accidente que ocurre en menos de una semana en el carnaval donde hace solo unos días una carroza envició a varios turistas dejando una veintena de heridos en costa rica una pareja de esposos resultó gravemente herida al chocar frontalmente contra un auto las investigaciones revelaron que el exceso de velocidad causó el accidente que tal las imágenes vamos ahora señores nuevamente a volver a nuestro país y a la política el ministro de defensa Jorge Nieto estuvo en tumbes supervisando las labores de emergencia por este tema de las lluvias hay más de 3 mil personas que han resultado damnificadas y en medio de su visita le consultaron por supuesto a los mismos pobladores por la labor de las instituciones públicas y lo que llamó la atención fue la sorprendente y honesta sobre todo respuesta del ministro escuchen como usted sabe son estructurales que se han visto en el largo plazo hay un conjunto de programas de gobierno en vivienda en salud en educación en transporte para poder entrar a los temas de fondo en realidad lo que nos estamos encontrando en todas las situaciones en las cuales hay este tipo de inundaciones de daños de afectación a la población es que lo que estamos enfrentando es no el desastre natural nosotros somos el desastre es decir las instituciones tienen que trabajar más cercanamente para atender a la población especialmente a la población más pobre quiero decir una cosa en todos los años que tengo de periodista nunca había escuchado una respuesta tan honesta como la del ministro de defensa nosotros asumiendo por supuesto esta respuesta como parte de el ejecutivo es un ministro de estado nosotros somos el desastre imagínense ustedes si todos los políticos respondieran así si todos tuviesen la capacidad de realmente hacerse responsables de la falta de prevención por ejemplo ante estas situaciones que nos han sorprendido y que realmente han dañado y han acabado con tantas vidas en nuestro país en los últimos meses un aplauso de verdad que sí para el ministro de defensa lo felicito señor ministro vamos ahora con el número del día que dice la ruleta 39 porque 39 porque el 39 por ciento de peruanos y peruanas peruanos en general están ahora mismo solteros y sin compromiso según un estudio de cántar y bope en el caso de las mujeres entre 25 y 34 años solo el 19 por ciento está soltera en el caso de los hombres de esa misma edad el 23 por ciento todavía no se ha casado ya no me siento tan sola ay 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 háblase ruto vamos a una pausa comercial solo en televisión pero más adelante les vamos a contar que una casa embrujada es la mayor preocupación de un grupo de vecinos ni la policía pudo ingresar ante la supuesta actividad paranormal y además un jugador de fútbol peruano fue invitado a cuba y se declaró revolucionario se alucina el che Guevara le contamos de quien se trata seguimos ahora también en televisión señores en 90 central lo que van a ver a continuación es un informe exclusivo de nuestra sección política la fiscalía ha encontrado que más de dos contratos de servicios de la ex primera dama Nadine Heredia fueron simulados ya no se trata de uno de ese del que hablaba se acuerdan ustedes Martín Belagón del ocio antes de entrar en esta cura de silencio no hay dos más y mañana vamos a presentar un tercero les contamos cómo se orquestaron estos pagos de no 10 20 130 dólares de miles de dólares contratos por consultorías en el Perú y en el extranjero depósitos por 215 mil dólares por su trabajo ingresos de Nadine Heredia que el ministerio público ha detectado como simulados hasta hoy el contrato de centros capilares por 30 mil dólares firmado con Martín Belagón del ocio se conocía como ficticio entre las cuentas de Nadine Heredia pero son más muchos más en 2006 Nadine Heredia suscribió un contrato sobre el estudio de la palma aceitera su empleador era Arturo Belagón de Guzmán padre de Martín Belagón del ocio el monto 51 mil dólares no se llegó a ejecutar completamente ese contrato por cuanto el estudio que habíamos realizado nosotros en Malasia de la posibilidad del negocio no era rentable por la distancia y los costos del flete y es ahí que decido dejar sin afecto el contrato en diciembre del 2006 el ministerio público detectó que a partir de diciembre de ese año quien hacía los supuestos depósitos por ese contrato fue Antonia Alarcón la madre de Nadine Heredia lo mismo ocurrió con el caso del empresario venezolano Julio Augusto López personaje cercano a Hugo Chávez quien supuestamente debía pagar a Heredia por columnas de opinión en el The Daily Journal la triangulación fue revelada por el colaborador eficaz 03-2015 dentro de las conversaciones que tuvo la señora Nadine Heredia indicó que el señor Julio López del The Daily Journal también le iba a apoyar con un contrato simulado en el que se comprometía a pagarle la suma de 4 mil dólares mensuales ni uno solo de los artículos periodísticos de Heredia fue publicado en el The Daily Journal mientras Nadine Heredia trabajaba supuestamente para estas compañías ninguna de ellas depositó un solo sol en sus cuentas bancarias el origen del dinero para la fiscalía de lavado de activos no sería otro que venezolano ojo señores estamos hablando del 2006 no del 2011 cuando supuestamente ella recibe en valijas la plata que según Barata le dio para sobornarla en el caso Odebrecht no 2006 tiene que ver con la campaña electoral donde se habló también de estas valijas diplomáticas que traían dinero supuestamente de Venezuela y ella trató de argumentar el origen de esta plata mostrando contratos de asesoría como experta en comunicaciones porque estudió esa carrera en la Universidad de Lima lo cierto es que lo que acabamos de demostrar con este informe señores exclusivo de Latina es que dos contratos además del que ya había hablado Martín Belaún del Ocio fueron son ficticios no existieron son apócrifos no hay nada de eso y mañana vamos a presentar una segunda parte con otro informe que hablaría de otro contrato más y cuántos sabrán o será que la tarjeta de crédito de la íntima amiga de Nadine Heredia daba para tanta plata en fin vamos a cambiar de tema ¿les parece? vecinos de la ciudad chilena aseguran que hay una vivienda embrujada en su localidad tanto eso no es broma señores tanto fue el pánico que la policía fue a ver de qué se trataba pero tampoco entró ¿por qué? porque les dio pánico a través de la oración esa fue la manera que encontraron dos curas de la ciudad de Puerto Montt en Chile para exorcizar una supuesta casa embrujada y es que los vecinos del lugar renunciaron que fueron testigos de actividades paranormales ocurridas en esa vivienda ante la preocupación los dueños de la casa llamaron a la policía quienes inspeccionaron el lugar y según uno de los agentes esto fue lo que pasó estaba entrevistándome con uno de los propietarios cuando cayó una espátula desde el entrestecho como que la atravesó y cuando invoqué al diablo así como tratando de decirle que se retire el lugar y saliendo del domicilio por la puerta delantera sentí un cuchillo que me rozó la espalda y gracias a mí sí claro y como andaba con chaleco antibalas se pudo evitar alguna lesión los oficiales salieron atemorizados del inmueble este video muestra uno de los espeluznantes momentos grabados por los propietarios de la casa pese a la presencia de sacerdotes los vecinos aseguran que siguen ocurriendo hechos paranormales que ponen los pelos de punta a más de uno bueno hay gente que es muy escéptica con relación a este tipo de situaciones yo soy una de ellas pero cuando pasan ese tipo de cosas y uno no encuentra pues una explicación lógica es obvio que vas a entrar en pánico en miedo en fin el instituto del deporte en Cuba invitó eso lo que habíamos anunciado antes de la pausa comercial tenemos que presentar la noticia el futbolista Juan Comínges a visitar la isla que por cierto es hermosa y esto por el homenaje que rindió a Fidel Castro tras anotar un gol eso es lo malo el futbolista Juan Comínges viajó hasta Cuba invitado por el instituto cubano de amistad con los pueblos para narrar el homenaje que rindió al líder histórico de la revolución de ese país y del Castro al festejar un gol mostrando un mensaje alusivo en su camiseta el delantero explicó la importancia del partido que jugaría en ese entonces pues significaba la posibilidad de ascender a primera división y tras la noticia de la muerte del comandante no dudó en dedicarle su gol en el vestuario les muestro nuestro país es muy católico entonces en nuestro vestuario al ser un partido importante nos habían dejado una camiseta con esta inscripción que dice que hay imposible para Dios ¿no? bueno yo que no soy muy creyente de esas cosas le di vuelta y escribí esto Juan donó la camiseta al instituto cubano y se la entregó al plus marquista mundial Javier Sotomayor Comínges se llevó una foto de Fidel Castro y las muestras de agradecimiento por el valeroso gesto en el estadio tras su dedicatoria en el gol bueno pues cada uno con sus gustos y con sus ideologías políticas una pena en todo caso vamos con más noticias deportivas en el bloque que viene a continuación el jugador de Sporting Cristal Horacio Martín Calcaterra obtuvo la nacionalidad peruana y no ocupará plaza de extranjero luego de que el volante de origen argentino transmite su DNI podrá participar en el campeonato descentralizado como un compatriota más el club lo planteó yo tenía mi hija también que la más pequeña es peruana sabía que siempre iba a estar unido a Perú contento ahora tratar de hacer todos los papeles para ya empezar a jugar lo antes posible un jugador siempre quiere llegar al nivel más alto obviamente que la selección El administrador de universitario Carlos Moreno negó que la directiva maneje una lista con los nombres de los posibles reemplazantes del entrenador Roberto Chale que en estos momentos pasa por una larga recuperación debido a su mal estado de salud que no hay nada y mucho menos alguna negociación con ningún entrenador de fútbol menos se han deslizado nombres como los que escucho o leo en distintos medios Ronaldinho Gaucho viajó hasta China para la inauguración de la Escuela del Club Barcelona en este país asiático El ex futbolista brasileño asistió en calidad de embajador del Club La Urana y luego de cautivar a decenas de niños Ronaldinho participó de una exhibición de fulbito Perfecto señores pónganme la música para despedirme Si, nos vamos con esta canción del gran bolerista Iván Cruz señor magistrado a propósito por supuesto de lo que pidió Yantumal a través de su abogado para poder salir del país sin tener que solicitar autorización al poder judicial que son las condiciones que la justicia peruana le ha impuesto Quiere salir Perfecto pero nosotros decidimos si realmente puedes abandonar el Perú y por cuánto tiempo Eso no quiere Yantumala por eso es que han presentado este documento Vamos a ver en todo caso que sucede pero esta canción cae a pelo con la noticia de Yantumala el expresidente de la república Señores muchísimas gracias por vernos nos reencontramos mañana miércoles con más aquí a las 7 en 90 central Chao culpable ella me engañó va a ser Gracias por ver el video.